Jesús en Nazareno con Jesús en Nazareno esa tarde nos vamos a gozar con el Nazareno invitamos al Espíritu Santo pa que se ponga bueno invitamos al Espíritu Santo pa que se ponga bueno nos vamos a gozar y nos vamos a gozar Con ese maldito que dice Su indivino Tu DJ favorito Las mezclas DJ arm Exclusive New mix DJ arm New mix Tu vienes contra mi con espada y jabalí Nada más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tu vienes contra mi con espada y jabalí Nada más yo vengo contra ti En el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder De Jehová te entregaré en mis manos Yo te venceré Y yo te venceré Y toda la tierra sabrá que de Jehová es el poder La peleamos y la ganamos La batalla de la fe Y tú peleas La batalla de la fe Satana peleó y perdió La batalla de la fe Rayo de luz pelea La batalla de la fe El pastor pelea La batalla de la fe La batalla de la fe Y tú peleas La batalla de la fe Y yo peleo La batalla de la fe Pelea, 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 pelea Pelea Y es lo mejor Dándole al diablo A los demás le duele Soy el menor de ocho hermanos Y muchas veces despreciado Y me la paso pastoreando Las ovejas de mi papá y Zay Vete pa'l campo ya David A veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios Con mi arpa y mi onda A cuidar de mi redir Mi señor aquí voy yo Mira bien mi corazón Aquí estoy alabándote En cada palabra de mi canción Así John Raymond Esta mañana me enviaron Con el almuerzo a mis hermanos Que se encontraba luchando En la guerra en contra de los filisteos Al llegar me sorprendí De lo que vi, de lo que oí Un gigante gritaba y retaba Y temblaban todos de miedo ¿Quién se cree ese gran bulón? No sabe con quién se mete Pobrecito de ese gigante No sabe lo que le viene Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepan los filisteos Que ese gigante se va pa'l suelo Y que lo sepa todo el mundo Y que ese gigante se va pa'l suelo Así ¡Ey! Tu DJ favorito Y las mezclas DJ on ¡ unas neve! ¿Quién se Lee? ¡Nos vemos Eneve Y D No I Flecha Asturio Social Potential Adorando Oye bien Adorar a Dios Vamos todo el pueblo A cantar a Dios Vamos todo el pueblo señores A cantar a Dios Él es el Rey de Reyes Él es mi Señor Él es el Rey de Reyes Y Él es mi Señor Vamos todo el pueblo Adorar a Dios Vamos todo el pueblo señores Adorar a Dios Él es el Rey de Reyes Él es mi Señor Él es el Rey de Reyes Y el Corillo con nosotros dice Adorar a Dios 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 Vamos todo el pueblo A cantar a Dios Vamos todo el pueblo señores A cantar a Dios Él es el Rey de Reyes Él es mi Señor Él es el Rey de Reyes Y Él es mi Señor Vamos todo el pueblo Adorar a Dios Vamos todo el pueblo señores Adorar a Dios Él es el Rey de Reyes Él es mi Señor Él es el Rey de Reyes El Corillo con nosotros dice Adorar a Dios 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 Uh, uh, uh Su indivino Adorado a Dios Adorado a Dios Adorado a Dios Tu DJ favorito En las mezclas DJ Arm Te has hecho realidad En mi Descanso en tu verdad Feliz Mi vida te la doy Y a ti Transformala Señor Te has hecho realidad En mi Descanso en tu verdad Feliz Mi vida te la doy Y a ti Transforma la Señor Transforma la Señor Quiero que me lleves de la mano Quiero que me escuches cuando canto Quiero adorarte día y noche Porque tú te has hecho realidad Porque tú te has hecho realidad Te has hecho realidad En mi Descanso en tu verdad Feliz Mi vida te la doy A ti Transforma la Señor Te has hecho realidad En mi Descanso en tu verdad Descanso en tu verdad Feliz Mi vida te la doy Y a ti Transforma la Señor Adorale guitarra mía Alelu Alelu Amén Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarnos Merecedor de alabanzas Que siendo yo un pecador No escatimos un linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos Sea Jesús El día que no le ha dado El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le ha dado El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Santo 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 Dice el salmo 139 Dice el salmo 139 Dice el salmo 139 Que él conoce Que él conoce todos nuestros pensamientos Examíname señor Purifícame En el camino eterno Dice el salmo 139 DJ Juan DJ Juan In The Mix A donde me iré A donde huiré Tú me conoces bien, mi alma te alaba Si tomo las alas del alba y si habito en el extremo del mar Aún hay en tu mano Señor, me guiará Antes de que haya palabra en mi boca De aquí Señor, tú ya la sabes toda Maravillosa, sin tus obras mi alma lo sabe muy bien Examíname, jurídicame, guíame en el camino eterno Ay, examíname, examíname, jurídicame, guíame en el camino eterno Si de mí algo no te agrada Dios Remuévelo ahora mismo Echalo en lo profundo del mar Que dispuesto estoy Tú conoces bien todos mis caminos Tú me has escudriñado y has conocido Porque tú formaste mis entrañas Que hiciste en el seno de mi madre Examíname, jurídicame, guíame en el camino eterno Dile al Señor así Examíname, jurídicame, guíame en el camino eterno Si hay algo que impide Señor El fluir de tu amor Remuévelo ahora mismo Porque quiero sentir tu hermosa presencia D.J. Warren in the mix D.J. Warren in the mix Tu DJ favorito Este de en las mezclas D.J.ENTINA ¡Jedri! Ya no voy a llorar, Cristo se llevó todo mi sufrir Ya no voy a llorar, Cristo cambió mi lamento en gozo Y Él me ha dado un corazón nuevo y se ha llevado lo que estaba viejo Y ha llenado mi corazón de su tierno amor Cristo me ha dado un corazón nuevo y se ha llevado lo que estaba viejo Y ha llenado mi corazón de su tierno amor Soy feliz y ahora soy feliz y ahora vivo cantando al Salvador Soy feliz y ahora soy feliz y ahora vivo ayunando a mi Señor Soy feliz y ahora soy feliz y ahora vivo cantando a mi Señor Soy feliz y ahora soy feliz y ahora vivo ayunando a mi Señor ¡Jedri! 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 ¡Jedri!